Y mucha atención con esta noticia e invitación. El próximo 11 de febrero en el Teatro Sarmiento se celebrará el Día de Nuestra Señora de Lourdes y para tal fin se realizará un evento cultural y espiritual para la familia tulueña. Veamos. Felipe Gómez es un cantautor de música católica. Él viene desde la ciudad de Bogotá. Es un hombre que tiene una experiencia de vida especial, una experiencia de conversión también. Es un hombre profundamente mariano. Es un hombre que a través del don que el Señor le ha dado, del canto y de la predicación, pues va por diferentes lugares del país y de otros lugares donde lleva un mensaje de esperanza y un mensaje de ánimo a todos aquellos que de una u otra forma pues también han perdido la esperanza. Ojalá que muchos puedan asistir para que se lleven ese mensaje, para que esta experiencia pues renueve también las fuerzas y puedan seguir avanzando en medio de las dificultades, en medio de las incertidumbres que a veces nos presenta la realidad. Y bueno, esperamos también que logremos tener una noche de oración, de alabanza, una noche de encuentro con el Señor y eso pues renueve y oxigene la vida. Estamos actualmente en la parroquia desarrollando un proyecto de construcción, de ampliación, donde queremos construir una capilla para el Santísimo, para que la gente tenga el espacio para ir a orar, un espacio de encuentro consigo mismos y con el Señor. Entonces los recursos van a ser destinados en esto, en la construcción, principalmente de la capilla al Santísimo allí en la parroquia, que no la tenemos, y luego pues también en un proyecto que va como por etapas, luego construir un salón parroquial para el beneficio de la obra pastoral, pero también de la misma comunidad. El concierto va a ser el próximo 11 de febrero en el Teatro Sarmiento, a partir de las 8 de la noche. ¿Quiénes pueden ir allá? La invitación está abierta, buscamos es que sea una invitación familiar, ojalá que logremos ir en familia, que logremos encontrarnos.